chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración para pedir salir de la cárcel para uno mismo o para otra persona quiero que enciendas una velita blanca por favor durante esta oración de fe y vas a hacer esta oración durante 21 días seguidos es muy importante para el milagro vas a compartirla con la gente que te rodea porque dios quiere llevarte al siguiente nivel de tu destino quiero que me respondas por favor si renuncio si renuncio ok renuncias a la pobreza a la miseria a la escasez si renuncio a la hechicería a la negatividad a la carga si renuncio anuncias al miedo a la culpa a todo lo que es este problemas jurídicos problemas legales renuncias a todo eso si renuncio expulsamos esos problemas legales expulsamos esos enemigos visibles invisibles gente que te hace la guerra que te difama que te tienen líos legales todo eso o en la cárcel todo eso lo desecho lo destruyo cada palabra negativa contra ti cada cosa de maldad la destruye en este momento por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está yo lo creo en fe por la misericordia divina alabarararabaracharabaralabanza gracias jesús de la palabra del señor el evangelio de san mateo jesús los miró y les dijo para que los seres humanos para los seres humanos todo es imposible pero para dios todo es posible padre celestial dios de amor ahora mismo por el poder de la sangre de jesús pedimos por todos los hermanos reclusos por todos los hermanos enfermos que están en las cárceles por aquellos que están luchando que ven a su mamá desesperada su familia desesperada afuera y no pueden verlos para que ahora mismo en el nombre del señor todo cerrojo toda puerta se abra en el nombre del señor y puedan salir libres la libertad de los hijos de dios es el don maravilloso ahora mismo otórgale la bendición a estos hermanos reclusos para que salgan padre dios de amor de toda confianza por la fe que tengo en ti por todas las pruebas que he recibido en estos dolores en estos tormentos que me atormentan mi conciencia que no puedo y me siento incapaz en esta cárcel recibe tu bendición recibo tu bendición señor para que hagas obras maravillosas en mi vida pueda tomar conciencia de mi existencia cambiar en tu voluntad santísimo pueda encontrar tu bienestar tu paz padre celestial que eres la llave de la eternidad el amor que escuchas a los que sufren estoy sufriendo en este momento el dolor de no tener mi familia a mi lado de no tener la libertad tú que estás a nuestro lado aún en los más momentos difíciles no me abandones ya que arrepentido invoco tu clemencia tu piedad ahora me pongo bajo tu amparo y te pido protección te imploro con humildad una satisfactoria solución poder salir bien de este lugar ahora mismo en el nombre del señor te pido padre celestial especialmente por los hermanos que están injustamente presos que están encarcelados en las cárceles las prisiones en nombre del señor fuera para que ellos salgan en el nombre del señor a su libertad para que le hagan su vida trabajen estén con su familia sean buenos de bienestar padre celestial que eres la llave de la eternidad y con amor escuchas a los que sufren escuchas a los que están privados de la libertad ahora mismo señor en este momento difícil no nos abandones arrepentidos estamos ten misericordia de nosotros ahora me pongo bajo tu amparo te pido protección te imploro con humildad solución para poder salir de este duro momento de mi vida señor con toda tu fuerza tú eres la roca de salvación mi defensa mi refugio mi gran libertador auxílame en mis problemas con la espada de san miguel arcángel abre los candados para poder salir en el nombre del señor gran libertador para que me auxilie de problemas legales de angustias de persecuciones que ahora mismo el juez me dé la sentencia de libertad bendito sea señor ahora mismo en el nombre del señor alabaracharabar alabanza alabarararabar alabanza alabaracharabar alabanza hecho está hecho está hecho está señor tú que eres mi fuerza mi roca mi salvación mi defensa mi refugio mi gran libertador auxílame de mis problemas legales en mis angustias para que todo se solucione favorablemente ahora sé tú mi armadura mi escudo mi muralla y que tu inmenso poder me aparte de tanta adversidad coloca a tus benditos ángeles y arcángeles en mi camino para que todo se resuelva favorablemente a mí a mi favor y salga victorioso ahora por la sangre de Jesús por la intercesión de la más bendita gloriosa señora madre de Dios siempre Virgen María de los resplandecientes arcángeles y de todos los santos suplicándote de corazón Dios mío ten piedad de mí de este hijo fiel y siervo de tu nombre ahora y tu nombre ahora en voz alta o de la persona que está en la cárcel alabaracharabar alabanza alabaracharab ayú acude ahora señora del cielo madre del cielo san miguel arcángeles padre prío acude ahora a mi grito de auxilio y por tu bondad sin límites y por tu infinita misericordia perdona mis pecados faltas cometidas padres y tú la luz de mi corazón para que no vuelva a caer en ellas y renueva mi alma y mi espíritu amén gracias Jesús de la misericordia líbrame de los malos presentes y males presentes y futuros y dame tu favor en este momento en esta situación arcángeles san miguel rafael y gabriel santos ángeles y querubines y todos los santos del cielo venid en mi ayuda libradme de esta injusticia y de esta persecución os lo pido por Dios padre todopoderoso os lo pido por Dios padre todopoderoso se abren las puertas ahora para ti ya ahora ya 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 ahora todo espíritu de encierro allí todo problema que esté afectando de que estés allí en la cárcel lo desbloqueo lo retiro ahora sal 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 enemigo calumniador toda injusticia contra ti hago que se desvanezca ahora ya sal fuera sal 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 ahora en el nombre de Jesús alabarararabaracharabaralabanza alabarararabaracharabaralabanza gracias hecho está hecho está hecho está persín hace tres veces uno dos y tres lo creemos en fe por el poder del creo de los apóstoles se rompan todos los cerrojos y salgan los presos vamos a orarle a Dios todopoderoso los familiares vamos a orar por nuestros hermanos reclusos por nuestro familiar si es tu papá tu mamá tus hermanos tus primos una persona un amigo vamos a hacer con fe el creo de los apóstoles creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de la santísima virgen maría padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos y el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén alabaracharabaralabanza alabaracharabaralabanza hecho está quiero que me respondas que si en voz alta que sabes lo que significa y lo que es que tu eres una persona valiosa bendecida y talentosa si que todos tus enemigos visibles invisibles hechiceros personas difamadores que están haciendo injusticia sobre ti y te tienen ese problema legal o en esa cárcel se retiran en el nombre de Jesús si que tu eres una persona bendecida talentosa que tienes ideas que si has cometido errores estás arrepentido convertido y caminas hacia adelante en el nombre de Jesús si creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien yo lo creo en fe ahora hecho está hecho está hecho está yo lo creo en fe ahora por la misericordia divina que todos se mueve en el nombre de Jesús para pasar al siguiente nivel alabaracharabaralabanza gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús porque lo estás haciendo gracias Jesús gracias Jesús la fe activa el poder de Dios recuerda hacer esta oración durante 21 días seguidos compartirla y si estás atravesando una crisis emocional de depresión de ansiedad carga afectado por hechiceros o magos negros contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús y si deseas se le mandará a celebrar las misas gregorianas que son 30 misas seguidas que se ofrecen por sanación y liberación también contáctanos porque te podemos ayudar ok y por última cosa estamos distribuyendo los mantos de la Virgen de Guadalupe hecho en México para sanaciones el medallón grande de San Benito la espada de San Miguel para cortar brujería hechizaría y estamos ahora distribuyendo una una copia de hecha en Jerusalén en madre de olivo de la corona de espinas y lo que hacemos es ponerla en la cabeza de la gente para hacer sanación o en el pecho y grandes milagros suceden por el don de la fe y de esa corona hace una corona que se puede poner haces semejanza de espinas pero no pica en la cabeza así que se puede ayudar contáctanos porque la enviamos a todo el mundo recuerda que eres valioso bendecido talentoso te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti chalo recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en proceso de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail punto con también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está amén